El misterio alrededor de la edad de la cantante Irma Lidia antes de partir Tenía 21 o 42 años, nació en 1980 o en el 2000 El asesinato de la cantante Irma Lidia ha impactado a los medios internacionales ya que se suscitó dentro de un restaurante, un lugar público y concurrido y fue a mano de su propio esposo Jesús N., quien le llevaba casi 60 años de diferencia ya que él tiene 79 años, mientras que la cantante aparentemente tenía 21 años sin embargo, el misterio en torno a su edad es uno de los más comentados actualmente ya que muchos aseguran, al momento de su partida Irma Lidia en realidad no tenía 21 años sino que era una mujer de 42, que como algunos aseguran, por coquetería femenina se quitaba edad aunque muchos están sorprendidos de que en caso de ser cierto los rumores prácticamente se haya quitado la mitad de su edad para aparentarse el más joven la polémica se desató ya que Irma Lidia lucía mucho mayor en fotos además tenía un gusto muy aseñorado para una joven de 21 años ya que lucía tuendos generalmente utilizados por mujeres mayores de 40 o 50 años además de que la joven gustaba de cantar música vernácula mexicana un género muy difícil de aceptar por la juventud actual y que generalmente es consumido por personas adultas que añoran el México de antes además del maquillaje, peinado, imagen de una señora de casi 50 años que Irma lucía y el hecho de gustarle música para viejitos hubo otra serie de cosas que pusieron a dudar al público sobre si Irma realmente tenía 21 años o lo doble de edad a continuación las razones del por qué muchos creen que Irma Lidia no tenía 21 años y en realidad contaba con 42 primaveras al momento de su partida entre ellas que Irma mostraba imágenes de cuando era niña sin embargo se aprecia lucía con atuendos y juguetes característicos de los años 80 y no de una niña del 2000 cuando aparentemente ella nació por lo que no se sabe a ciencia cierta si Irma nació en el año 1980 como parece en sus fotos de bebé por el vestuario y juguetes de la época o en el año 2000 y simplemente la imagen tiene un toque retro además mientras la mayoría de jóvenes de su edad sueñan con cantar música pop o más actuales como reggaetón o trap Irma prefería la música vernácula género muy popular entre la década de los 40, 50 y 60 por lo que resulta muy extraño que una joven de 21 años retome este género en vez de algo más actual además Irma se unió a la gira del grupo Grandiosas anunciando su incorporación hace apenas unas semanas lo extraño resulta es que dicha gira musical reúne cantantes de música romántica que triunfaron desde hace años como Dulce, María del Sol, Ángela Carrasco, Alisa Villarreal entre otras todas artistas consagradas y con una carrera de décadas por lo que la edad de las intérpretes ronda entre los 50, 60 e incluso 70 años o más de edad por lo que resultaba muy extraño que en el grupo de mujeres adultas se integrara una joven de solo 21 años que incluso podría ser la nieta de algunas de ellas otro motivo curioso es que en julio del 2019 Irma Lidia recibió el reconocimiento honoris causa por parte del Congreso de la Unión dicho reconocimiento se da a personas que han aportado grandes avances a la sociedad en distintos rubros como culturales, científicos, sociales o profesionales por lo que generalmente se le otorga a personas adultas que han tenido una gran trayectoria durante décadas resultando extraño que al momento de ser entregado dicho reconocimiento a Irma Lidia aparentemente ella solo tenía 18 años de edad siendo así una de las mujeres más jóvenes en recibir un honoris causa en México por último su biografía oficial asegura que Irma Lidia nació en septiembre del año 2000 por lo que estaría próxima a cumplir 22 años sin embargo en la página oficial del gobierno Sucur registro oficial del ciudadano no aparece poniendo dichos datos por lo que en realidad Irma no nació en esa fecha y pudo haber nacido en otro año ahora las razones del por qué Irma Lidia en realidad sí pudo haber tenido 21 años y no el doble de edad, 42 años como muchos aseguran y es que aunque se maquillaba en exceso y con un toque fuertemente aseñorado existen fotografías de Irma sin maquillaje donde incluso se ve muchísimo menor y realmente como una joven de su edad incluso en algunas aparece con un look urbano actual donde podría parecer una mujer menor de 21 años además si se buscan sus primeras fotografías de Facebook y otras redes sociales que datan del año 2015 se aprecia a Irma sin tanto maquillaje y sin producción y donde lucía realmente como una joven adolescente pese a que efectivamente parecía unos años mayor pero no el estilo de señora que manejaba en los últimos meses también en sus redes sociales Lidia compartió diversas notas que le realizaron desde hace años como una que data del año 2015 del periódico WOW donde dan una semblanza de la chica asegurando que en el 2015 contaba con solo 15 años de edad con apenas 15 años de edad ya impone en el escenario Lidia Gamboa es la nueva promesa de la música mexicana y trae a México tatuado en el alma se lee en la nota de hace 7 años otro dato curioso es que Irma participó en un certamen de belleza llamado H2O Mistin Ambassador realizado en 2016 donde según los datos del concurso Irma contaba con solo 16 años al momento de participar y donde aunque se veía mayor si tenía una apariencia de adolescente por último existen varios testigos que afirman que hace 10 años o más conocieron a Irma Lidia siendo apenas una niña incluso presentaron fotografías de la joven cantando cuando evidentemente era menor de edad el periodista Fred Álvarez compartió una foto de Irma cantando siendo una niña asegurando que él estuvo en dicha presentación realizada en el año 2010 donde Lidia tenía solo 10 años de edad y mostrando una imagen que revela que efectivamente era una niña en esa época el político Jesús Valencia presentó una imagen de hace 14 años comentando que en esa época él era el director general del DIF y en un evento conoció a Irma Lidia quien entonces rondaba entre los 7 u 8 años de edad y mostrando la imagen donde aparece junto al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México Marcelo Ebrard Dicha imagen también fue compartida por Irma Lidia junto a Marcelo Ebrard que gobernó la Ciudad de México entre 2006 y 2012 y donde se aprecia a una Irma de muy corta edad por lo que a pesar de haberse visto mucho mayor por el maquillaje y ropa que usaba Irma en realidad sí tenía 21 años al momento de su fallecimiento a mano de su esposo 60 años mayor ¿Y usted qué opina? ¿Cree que Irma tenía 21 años o 42 años al momento de su partida?